Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Fíjense que algo que queríamos platicar con ustedes acaba de salir el último reporte del Pentágono sobre el fenómeno OVNI. Entonces ya sabrán ustedes, recuerden que el Pentágono tiene una agencia para investigar el fenómeno OVNI. Que se está pagando con los impuestos de todos nosotros, que es la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios. Y esta oficina pues está encargada de investigar los reportes que ya hacen llegar militares, pilotos, fuerzas armadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la semana pasada pues dan a conocer este nuevo informe del Pentágono. ¿Qué piensan ustedes que pudo decir este informe o que puede decir este informe del Pentágono? ¿Ya aceptarán ellos la existencia del fenómeno OVNI? ¿Ya nos dirán si realmente pues el fenómeno OVNI existe y que no tienen respuestas al respecto? Pues no, esto básicamente el reporte más reciente del Pentágono pues menciona y reconoce que a pesar de sus explicaciones y conclusiones que ellos dan, la gente tan cochambrosa de la mente, pues no creen, no creemos que el Pentágono no tenga ninguna información y ninguna situación respecto a la existencia del fenómeno OVNI y que por desconfiados pensamos mal del Pentágono. Entonces esa es la conclusión, esa es la conclusión de este reporte que nuestra mente cochambrosa es la creadora de todas estas historias, de todo lo que la gente ha mirado, de la gente que ha tenido experiencias, es parte de nuestra mente enferma, que no tenemos otra cosa que pensar más que este que existe vida fuera de nuestro planeta y que pues los científicos y militares del Pentágono, que son almas de Dios, pues no les podemos creer lo que ellos nos dicen. Pues que bloqueados están, porque si ponle que Estados Unidos sea una potencia y todo eso, pero es como yo les digo, ¿no? En el incienso me dicen, ¿qué es mejor, el sage o el copal o la mirra? Le digo, pues no creo que Estados Unidos sea mejor que México, ni México que Estados Unidos, ni que la India. O sea, sé, que Brasil, ni modo que esté mal, porque el gobierno ya vio a conocer y desclasificó. Perú, Perú, Chile, no sé si Francia o Italia. O sea, dices tú, ¿por qué otros países, gobiernos de otros países dicen si existe? Y como Estados Unidos no dice, pues está bien bloqueado. Está pero super bloqueado. Bueno, y aparte, y aparte nos echa la culpa de malpensados y mentes enfermas. Cochambrosas, piensa mal y aceptarás. Y mentes enfermas. Bueno, déjenme leerles bien el reporte para que le echen un vistazo a los veados y no crean que nada más estoy inventando yo esto, ¿no? El informe del Pentágono, ordenado por el Congreso de los Estados Unidos, concluyó que no hay evidencia de que el gobierno haya encubierto el conocimiento de tecnología extraterrestre. O sea, que lo de Roswell, algún enfermo mental lo inventó contaminando o contagiando, pues, a cientos de personas residentes de Roswell para que inventaran esa historia, ¿no? Así que el documento de 63 páginas publicado, pues, la semana pasada constituye la reputación más extensa emitida por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en los últimos años para contrarrestar las afirmaciones de que tienen información sobre visitas o tecnología extraterrestre. O sea, que, pues, como les digo, son almas de Dios. Ellos no tienen ninguna evidencia, no tienen naves espaciales, no tienen extraterrestres, ni tecnologías fuera de lo normal en su poder, ¿no? Esta es la carátula, básicamente, del reporte que se dio la semana pasada, ahí dice que, marzo 6, de este Departamento de Anomalías o de Todos los Dominios, Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios. Así que esa es la carátula del reporte que dieron a conocer la semana pasada y de la cual estamos platicando ahorita. Así que el material presentado en el primer volumen fue elaborado por la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios. Ahí se concluyó que, hasta la fecha, no se ha descubierto ninguna evidencia empírica de que algún avistamiento del fenómeno OVNI representa tecnología o representara tecnología fuera del mundo o la existencia de un programa clasificado que no haya sido informado adecuadamente al Congreso. O sea que todos los videos que han tomado los militares, la gente de estos objetos volando a grandes velocidades, moviéndose de manera muy extraña, desapareciendo de repente, todo eso es parte de la imaginación que la gente tiene y que lo ponemos en estos videos de alguna forma, ¿no? O sea, ellos no saben nada de eso. La investigación también reveló que la mayoría de los avistamientos fueron el resultado de una identificación errónea de objetos. O sea que todo el mundo estábamos viendo panzas de gaviota cuando pensábamos que eran OVNIs, ¿no? Así que el resultado de una identificación errónea de objetos y fenómenos ordinarios. Asimismo, se subraya que, aunque muchos informes de estos objetos siguen sin resolverse, o sea que hay algunos que pues no hay manera de explicarlos, esta agencia evalúa o esta oficina evalúa que si se dispusiera de datos adicionales y de calidad y la mayoría de estos casos también podrían identificarse y resolverse como objetos o fenómenos ordinarios. El fenómeno, el informe, perdón, abordó igualmente la manera en que la evolución de la confianza del público estadounidense hacia el gobierno, reflejada por los datos de las encuestas, ha influido también a la percepción actual de que Washington oculta información. O sea que todos nosotros somos gente malpensada que estamos poniéndole el dedo al gobierno que ellos saben algo y que no nos han dicho nada. Así que en 1958 el 75% de los estadounidenses confiaba en que el gobierno haría lo correcto casi siempre o la mayor parte del tiempo. Sin embargo, exponen que en el 2007 esta cifra no superó el 30%. O sea que el 75% en 1958 creían que el gobierno hacía las cosas correctas y actualmente pues ni el 30% nos chupamos el dedo. ¿Qué? A tole con el dedo, ¿no? Entonces, pero eso es parte de la mente cochambrosa que tenemos nosotros en contra del gobierno. Bueno, los analistas de esta oficina de anomalías señalan que hasta la fecha digo que esta falta de confianza probablemente haya contribuido a la creencia por parte de algún subconjunto de población estadounidense, o sea pura gente malpensada y malvibrosa, de que el gobierno de los Estados Unidos ha sido sincero con respecto al conocimiento de naves extraterrestres. Teniendo en cuenta esto, reconocen que es poco probable que el nuevo informe calme una creciente obsesión del público con los extraterrestres. O sea que ellos nos están dando una explicación de que no tienen nada, pero que saben que la gente no les va a creer absolutamente nada de esto, ¿no? Esta oficina subrayó que el tema de los objetos no identificados está ahora más omnipresente, más que nunca, en la cultura popular, resultado o resaltó que supera incluso las oleadas de interés público que se suscitaron en ese respecto durante la Guerra Fría, especialmente durante la década de los 50. Entre las causas de este incremento de que la gente le interesa el tema, responsabilizan a la velocidad y a la ubicuidad de la información disponible a través del Internet. La exposición frecuente al tema a través de las redes tradicionales y sociales ha aumentado el número de estadounidenses que creen que los objetos no identificados son de origen extraterrestre, dice el documento. Aparte de los engaños y las falsificaciones, la desinformación es más frecuente y más fácil de difundir ahora que nunca, especialmente con las avanzadas herramientas actuales de fotografía, video e imágenes generadas por computadora, detalló esta oficina. Así que este es el reporte que dan, digo, así pasos agigantados, el reporte que deja el Pentágono de que ellos pues no saben nada, no tienen ninguna información, se lavan las manos y todo lo que se dice es por gente mal pensada, mal vibrosa, que nada más quieren responsabilizar al gobierno de que ellos tienen algo que no nos dicen. No, pues sí. ¿No? Te digo, nosotros somos muy mal pensados, muy mal pensados. Sí, 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 sí. Gente que no tiene nada que hacer, la verdad más que estar hablando de extraterrestres extraterrestres y culpando al gobierno de que tienen ellos tecnología extraterrestre. Espero que ahora sí nos dejen entrar a Aria 51, averiguar que hay ahí. Sí, entonces si no hay nada, pues con permiso déjeme pasar, ¿no? Pues sí, me enseñan qué es lo que hay ahí abajo, ¿no? No, pues hay puros sanguichitos, puros sodas, alguna discoteca ahí abajo, nada más, pero pues hasta ahí. Por eso las extrañas luces, por la bola de espejos. No, o sea, realmente es ridículo, ¿no? Que salgan con esto. Pero bueno, no sé, no sé hasta dónde puedan ellos aguantar esta situación de querer tapar el sol con un dedo. Porque sí, o sea, lo que ellos perdieron, lo que dice el artículo al final es muy cierto. Gracias a las redes sociales, la gente ha tenido más interés al tema y ellos perdieron el control a la información. Y es por eso de que la gente, pues, está volteando hacia ellos y decir, oye, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos han dicho nada, no? Sí, creo que también están jugando con uno para ver cómo, cómo sí, cómo no, porque te digo, te ponen una conferencia importante y luego dicen que no. Y luego salen otras personas hablando del tema que uno puede prestar atención porque es gente del gobierno, o a veces inclusive que son pilotos, que son militares, salen eso, salen evidencias y dicen, bueno, sí, y luego dicen, otra noticia, no, como esta. O sea, ya ahí ya están, ya nos iban a sacar el tema y ahora resulta que otra vez lo van a esconder. Que no es cierto, no, es que, no sé, es de ridículo ya esto. Por ejemplo, en Oklahoma, la semana pasada, miraron esto en el cielo y miraron cientos de personas esto, ¿no? Inmediatamente pensaron, bueno, es, no sé, un cohete de SpaceX, pero la cuestión es de que estaba en dirección contraria donde se lanzan los cohetes regularmente. O sea, no es un cohete lo que estamos mirando. Ahí veríamos algo muy parecido a lo que vemos cuando se lanzan misiles o cosas así, ¿no? Pero, pues no, no es hacia la dirección donde regularmente se ven los lanzamientos de cohetes o misiles y la gente estuvo mirando esto en Oklahoma la semana pasada. Entonces, les digo, es muy interesante y muy curioso. Pues, ¿cómo puede estar esto encima de territorio estadounidense? Y no hay una explicación. Las televisoras del área, pues, lógico, llamaron a las bases militares que hay alrededor, a los aeropuertos, y sobre todo los militares se pasaron, ¿no? ¿Sabes qué? Llámale a esta oficina, ¿no? ¿Sabes qué? Llama a esta otra oficina. Y así se mencionan las televisoras de que lo estuvieron brincando de, parecía, este, trámite burocrático en México, ¿no? De que te mandan de una, este, ventanilla a otra. Así estuvieron todos los, los medios de comunicación en el área, pues, buscando ver quién pudiera dar una explicación de esto, y ningún militar, ninguna agencia militar, ninguna oficina oficial, pues, quisieron dar alguna explicación de qué era esto. que estábamos, o que la gente estuvo mirando en Oklahoma la semana pasada. Entonces, te pones tú, bueno, ¿por qué no hay una explicación? O están escondiendo tecnología más avanzada, que no nos quieren decir, o es algo que ellos no tienen una explicación, y no podemos hacer nada al respecto, ¿no? Los desvelados con Víctor Camacho regresan con más en Cuestión de Minutos. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas!